... Los caminos de Aguarda, localidad de Pontevedra fronteriza con Portugal, han vuelto a recuperar una estampa que durante años había desaparecido. El atletismo para mí ha sido un infierno, una esclavitud y hoy en día es mi terapia. Siento que estoy recuperando la parte de mi vida como persona y como mujer. Julia Vaquero, la gran fondista española de los años 90, ha regresado a su hábitat natural. Después de 20 años sin hacerlo, ha vuelto a correr por los mismos caminos por los que dio sus primeras zancadas. Cuando estaba en los peores momentos siempre supe algo, me decía en mi interior que yo podría volver a correr, que vuelva a tener ganas de vivir, ilusiones por vivir. Es volver a recuperar aquello en lo que me hizo ilusión, volver a disfrutar, disfrutar como cuando era niña y nadie me exigía nada. Ahora lo hace sin presiones, sin angustias. Se retiró con 28 años. A sus 51, quiere correr su primer maratón. Valencia, pues es sanar todas mis heridas que tenía, retomar mi vida que se truncó en el año 2000 y volver a hacer las paces con el atletismo. Valencia es gasolina para ella, es energía. Le ha dado la oportunidad de vivir otra vez. Creo que ya no solo es deportivo, es algo vital. Yo nazco en el 18 de septiembre de 1970 en Chamonix, en Francia, porque soy hija de migrantes. Con seis meses me dejaron a cargo de mi abuela Concepción y de mi abuelo Florindo. Ellos pasaban temporadas de diez meses en Chamonix. Vivía en una casa donde no había baño, rodeada de animales, porque éramos una familia de campesinos. Trabajaba en el campo, que no me gustaba nada. Recoger maíz, cegar hierba, sembrar patatas, con frío, con lluvia, con calor. Sobrevivíamos, pero con bastantes necesidades. Era un entorno desestructurado, no había cariño, donde no me sentía, no me sentía pues segura, porque viví situaciones muy dolorosas en el ambiente familiar. Un suceso iba a marcar la vida de la joven Julia. Fue en las navidades de 1982, la época del año en la que sus padres volvían a Galicia para estar junto a ella. Julia tenía 12 años. El problema que tenía mi padre, que hoy en día tiene un nombre, ludopatía. Era la época del contrabando de tabaco y mi padre necesitaba dinero para jugar y, bueno, se metía en timbas, con el peor entorno que pueda haber, ¿no? Él desapareció justo la semana antes de fin de año y luego el cadáver apareció el día antes de Reyes. Y yo vi su cadáver, apenas tenía golpes ni nada, estaba descompuesto por el agua y yo lo reconocí por un diente de oro que tenía en la boca. Nunca se quiso investigar qué es lo que había sucedido, por medio de represalias que a mí me hicieran algo, pero la autopsia luego determinó traumatismo carnecefálico en la zona de la nuca y que posiblemente lo habían matado y luego desplazado al sitio donde fue encontrado. Nos quedamos, mi madre y yo, absolutamente sin nada para sobrevivir, nada, porque mi padre lo había dilapidado todo en el tema del juego. Necesitaba algo en lo que agarrarme, entonces el correr y los estudios fue la manera de sobrevivir a ese trauma. Hay unas carreras que organizan los profesores y yo me apunto y simplemente pues las gano. En ese momento le ayudó mucho, el atletismo le ayudó muchísimo. Una niña tímida y trabajadora, luchadora, que quería triunfar en el mundo del atletismo. Y que encuentra en correr, en atletismo, en una diversión a principio infantil, pues la forma yo creo que un poco de evadirse de esa realidad. Y soñar con que existe otro horizonte para ella y otro tipo de vida. Buscaba ser apreciada y querida por sacar buenas notas y por ser la mejor corriendo. Fue en agosto de 2020 cuando se cruzan las vidas de Julia y Fran. Sabe que soy entrenador, porque hablamos, surge la conversación, esa es mi profesión. Me pregunta si yo le podría ayudar a preparar un maratón. Le digo que sí, pero con la condición de que, claro, sabiendo que llevaba 20 años sin correr, que necesitaríamos un mínimo de 15 meses de preparación, porque empezábamos de cero, absolutamente de cero. Julia me dijo que sí, que ella estaba dispuesta a preparar un maratón, porque era su espinita que le faltaba de su etapa profesional, que nunca lo había corrido. Y bueno, ahí empezó la historia. Desde la distancia, Fran, que vive en Denia, en la provincia de Alicante, dirige los pasos de Julia. El principal objetivo que le dije que teníamos que plantearnos, Julia y yo, era habituarse a entrenar otra vez. Le propuse que además debería hacer bicicleta, para que su musculatura, sus articulaciones tuvieran menos impacto. De Julia me ha sorprendido la capacidad de progresar, conforme ha progresado. Él la he tenido que ir frenando. A lo mejor le había dicho que hiciera 10 kilómetros y hacía 12. Y le decía, Julia, tienes que rodar entre 5 y 5.30. Por conforme veo que vas, dirías que empezaba a bajar de 5. Y me dijo, frénate, tranquila, no pasa nada, que nos quedan un montón de meses por delante para llegar al objetivo que es acabar la maratón. La explosión de Julia en el atletismo se produjo a principios de los 90, deporte que compaginaba con la carrera de Inés. Cuando el atletismo se convirtió en el gran protagonista, la vida de Julia tampoco fue fácil. Muy pronto, demasiado pronto quizás el atletismo se convierte también en una forma de vida. Y eso evidentemente añade ya una responsabilidad al disfrute. Y además quiere seguir estudiando y empieza a estudiar también y se va a Coruña a estudiar. Pero a la vez ya tiene que compaginarlo todo con una dedicación muy intensa al atletismo. Bueno, encima gano y empiezo a ser la mejor y luego la presión que se suponía. Una vez ganas, luego te conviertes en una esclava de los títulos. Y eso ya me generó muchísima presión, muchísima presión. Acabó en el tema de tener problemas con la comida. Solo sé que yo empecé a masticar los alimentos y a echarlos fuera. Al problema alimenticio se añadió su primera gran decepción como atleta. Acuérdate de esta carrera tan chula. No, de esa no me acuerdo. ¿Y te acuerdas que hablamos antes de competir, de hacer la carrera, porque intentaríamos la mínima para Barcelona y que tirábamos una vuelta cada una? No, no me acuerdo de esa carrera. Pues todas estábamos ahí para intentar la mínima. ¿Quién es esta? Justo en Barcelona yo me licenciaba y acababa INEF. Y no conseguí la mínima, que eran la mínima, precisamente también los 3.000 metros, que era una distancia que a mí nunca me ha gustado. ¿El 3.000 no te gustaba? Nada, nada. Yo te veía hacer la serie de... que las se hacían muy rápido y yo nunca fui capaz de hacer series rápidas. Y fue terrible, porque lo intentamos en Oslo. En esa carrera yo he conseguido la mínima olímpica y ella no. No se quedó a nada. Y eso tiene que ser horroroso. Estaba anímicamente mal, muy fastidiado. Pasó una temporadita mal. Y Barcelona, pues, un fracaso. Un fracaso. Eso significa que si no soy capaz, cada vez salgo con mucha más presión y cada vez me agobio más. Me comentó al tiempo que quiso dejar el atletismo. Basta, ya se acabó, no sigo. Pues no quiero seguir haciendo atletismo. Alfonso Ortega, su entrenador de toda la vida, la convenció para que no dejara el atletismo. Tras la decepción de Barcelona, llegaron sus mejores años. Dos medallas de plata en los europeos de campo a través y títulos de campeona de España en la pista y en el campo. La virtud para mí, la disciplina que tenía con los entrenamientos. Lo fundamental es la capacidad de sufrimiento que tenía esta mujer. Esto era fuera de lo común. Es decir, su capacidad mental, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de trabajo, la capacidad de cuidarse. No he visto en mi vida a nadie que se cuidara como ella. Es imposible cuidarse como se cuidaba ella. La veías competir y lo dejaba absolutamente todo compitiendo. A mí lo que más me impresionaba de ti era la constancia, la lucha, la... Cuando ya decías, ya no puedo más, ahora sale. Y era esa tenacidad de venga, venga a pelear hasta el final. Eso me impresionaba mucho de ti. Y era muy cabezona, tenaz, sufridora. Julia Vaquero está ya en sus pantallas, está en la lista de las participantes en los 5.000 metros. Ella es la plusmarquista nacional. Pocos meses antes de los Juegos de Atlanta, logró en Oslo el récord de España de 5.000 metros. Una marca que la colocaba entre las mejores. Un registro que tuvo un efecto devastador. El récord llegó y, bueno, lo que generó fue muchísima más presión. Y atención porque tomamos el tiempo de Julia Vaquero. 14.44. La letra española, por tanto, atención porque esto significa la nueva marca española, nuevo récord de España. El hecho de, de repente, batir un récord, tener una marca, estar entre las mejores del mundo. ¿Cómo gestiono yo eso si antes nunca había trabajado a nivel psicológico toda esa historia? Y es verdad que en aquellos tiempos nadie ha hablado de un psicólogo. No recuerdo a ninguno de mis compañeros que fuera psicólogo. Y si alguno de ellos iba, no lo comentaba. Antes de Atlanta pasaba por todas las radios del país, pasaba en las televisiones del país, en la prensa del país, en la prensa local. Estaba en la pantalla gigante de su pueblo, en los políticos. Barajar esa presión es descomunal. En el car de San Cugat yo lloraba porque decía, ¿y ahora dónde voy? ¿A qué voy a enfrentarme? Porque no sabía gestionar, que era ser olímpica, tener un récord de España. Algo en mí intuía que ahí era como ir a una guerra. Me sentía sola, triste y con muchísimo miedo. Estaba mal. Estaba mal. Yo llegué a Atlanta y corré en un estadio olímpico. Tenía que correr, pero yo en realidad no quería correr. A mí, no sé, me daba miedo, me generaba muchísima responsabilidad. Corro, como desesperada, tirando, tirando, tirando. No supe correr bien y entonces al final, pues, fui para atrás y al final ni siquiera conseguí ser diploma olímpico. Pues me sentí mal y fracasada, fracasada, mal. Cuando llego a la meta y que me caigo, a mí eso me gusta porque ahí se ve que siempre lo he dado todo. Y me quedo con esa imagen, que sé el dolor y lo mal que lo pasé. Estoy, digamos, un poco, bueno, decepcionada, que a lo mejor he decepcionado a mucha gente que esperaba más. A pesar de la decepción olímpica, Julia fue elegida mejor atleta española del año. Esta es Julia Vaquero, una atleta importantísima. Hace poco leí una frase tuya muy bonita en la revista Atletismo Español. Para mí el atletismo es un reto permanente, decías. En el último año, con tu lanzamiento internacional, ¿te ha cambiado la vida totalmente el atletismo? Sí, sí, la verdad es que el año pasado fue un año especial. Entonces he empezado a disfrutar el verte ahí correr grandes campeonatos con grandes atletas de nivel y saber que en algún momento las puedes sorprender y llegar a lo más alto, pues me motiva. Entonces cada día que trabajo, pues es un reto. Para mí era un reto cuando hice el primer 10.000 de mi vida y batido el récord de España, era un reto hacer las 24 bolsas a la pista. Luego la maratón también me supone. Y entonces el superarme cada día para mí está ahí siempre presente y espero que esta ilusión me dure por mucho tiempo. Impresionante su carrera, Julia. Apenas dos años después, aquella ilusión a la que se refería Julia se desvaneció. Fue en los Mundiales de Sevilla de 1999. El estadio estaba vacío. Yo sé que me quedé mirando a las gradas cuando salí y sentí, sentí que ha ido a mi final. Y que esto se acabó. Lo aborrecí porque mi cabeza, pues, se descompuso. Necesito de alguna manera. Exploté, no físicamente, pero psicológicamente, digo, ya, pues, dijo algún cuerpo, una señal que dijo, nada, se acabó. En Sevilla, Julia acabó sexta en los 5.000 metros y harta del atletismo. Tenía 28 años. A una infancia dura y a la presión de la competición se añade una depresión posparto y un matrimonio que se hunde. Mi vida siempre fue el atletismo. Y luego después de eso, pues, me encuentro de golpe que si eso ya no existe, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero luego ya vinieron ahí los problemas con mis parejas y... Y cuando tú dependes tanto de una persona a nivel afectivo, a nivel económico, en el sentido que tú estás proporcionando ingresos, pero los estás gestionando tu marido, a nivel también deportivo, porque él también estaba involucrado en la vida deportiva de Julia, cuando de repente eso se rompe, claro, te quedas sin ningún asidero, te quedas aislada completamente. Empecé a tener problemas emocionales, psicológicos y entonces, pues, me diagnosticaron un trastorno bipolar. Es, digamos, un grado de oscilación del estado anímico que va desde la depresión profunda hasta la euforia, y de la euforia a la depresión profunda. Y, bueno, pues, empezaron a medicarme. Dos décadas de tratamiento farmacológico con periodos de hasta 12 pastillas diarias e ingresos hospitalarios. Julia desaparece de la escena pública, se aleja del atletismo y casi de la vida. Julia desaparece de escena durante muchos años. No, que estuve muy perdida, que estuve muy perdida. Y yo me acuerdo de estar perdidas a llegar a situaciones en terapias de grupo, es decir, quiero suicidarme o quiero desaparecer de este mundo, de este mundo. Lo pensé muchas veces, lo pensé, sí que lo pensé. Hubiera necesitado lo que necesitamos todos, un ambiente de aceptación, de compromiso, pero lo tenemos o no lo tenemos. Ahí ella no lo tuvo. Hasta que un día sucede que unos compañeros de una televisión de Aguarda hablan con ella y ella cuenta su situación a nivel de salud mental y a nivel personal, de las dificultades que está teniendo para llegar a fin de mes, que vive una pequeñita paga. He ganado muchísimo y ahora me encuentro en que solamente tengo una pensión de 400 euros que con 50 años tengo que volver a empezar desde nuevo. Nunca se hizo cargo del dinero que ganó. Julia construyó su historia dentro de una pista de atletismo, sobre el barro o el asfalto, gracias a un talento descomunal. Fue siete veces campeona de España de cross y cinco en pista. Todavía conserva el récord de España de 5.000 metros logrado en Oslo en 1996. Lo que le dio gloria también le causó dolor. Se ha perdido a un atleta de una categoría increíble. Es muy difícil encontrar a un atleta hoy aquí en España como Julia. Es muy difícil. Yo tengo clarísimo que en el fondo español le están en el Olimpo. Es una figura yo creo que única, irrepetible. Solo nos dio la mitad de su carrera deportiva. Si yo tengo que resumir los años 80 o 90 en Galicia, elegiría muchas imágenes. Pero a nivel deportivo, sin duda, la figura de Julia estaría ahí. Es totalmente icónica de una época. Julia ha dejado la medicación. Desde agosto de 2020, una vez por semana recibe ayuda psicoterapéutica, tratamiento que le paga el Comité Olímpico Español. El diagnóstico del doctor Regó fue que Julia tenía falta de autoestima y dependencia afectiva, no trastorno bipolar. A mi criterio, faltaba es una mayor consistencia de eso, de la autoestima, la autogloración, la estima interna, y ya está fallando el entorno. Me horroriza, me horroriza pensar que no hemos sido capaces de ayudarla. No sé qué parte nos corresponde a nosotros, pero creo que hubo gente que tenía que haberle ayudado y no lo hizo. Ahora queda solo un mes para Valencia. Entonces me recordaba a Llanos cuando... tenía que salir, a mí yo no tenía ganas, pero no me decía ni me manifestaba. Bueno, pero eso ha pasado. Ahora, si no me escucha, falo como otra persona que me escucha. La terapia lo que está enfocada es a mirar dentro y con unos ojos de aceptación. Lo que necesita es aprender a aceptar que lo que ha pasado no podría haber sido de ninguna otra manera. Ha comenzado a hacer las paces con el atletismo, a recuperar su vida. Poco a poco está rescatando los trofeos que la hicieron grande. Entre ellos apareció parte del traje con el que desfiló en Atlanta y con el que compitió en esos Juegos. Valencia será el punto de partida de esa nueva vida. Ya vemos a una protagonista de excepción en la línea de salida del Maratón de Valencia es Julia Vaquero, que ha vuelto al atletismo 21 años después para hacer realidad uno de sus grandes sueños, correr un maratón. Lo más bonito que me ha pasado en estos 32 años como profesional del deporte es ver que algo que estaba ahí roto se ha conseguido otra vez montar para que vuelva a volar. Hoy, en un día ventoso, sufrirá seguro Julia Vaqueo al mismo tiempo que se sentirá libre de todo. Volverá a correr como siempre por sensaciones y cuando cruce la meta a sus 51 años la guardesa ajustará cuentas con el pasado y así podrá seguir dándole cuerda al corazón. Creo que la clave es el cariño, el cariño. Cariño y cariño. Es una opción no solo de... Es la gasolina que está teniendo Julia. Sabía que si yo quería volver a correr y a volver a disfrutar, lo pasé muy mal, pero conseguí a costa de todo ello desengancharme, la medicación. Lo que pienso es que digo que no has podido conmigo. Ahí viene Julia con Carlos Ciscas, su liebre. ¡Vamos, Julia, que la acabamos! ¡Vamos, que la terminamos, Julia! ¡Venga, que ella está campeona! ¡Vamos, Leona! ¡Vamos, Carlos! Que yo estoy aquí de nuevo, que soy Julia, Julia Vaquero, y que no has podido conmigo. que yo tengo más fuerza que tú. Y que he vuelto a recuperar la ilusión por la vida. ¡Por ella, la campeona! Volver a sentir ganas de tener ilusiones y una vida es lo que más me importa. De querer volver a vivir y tener ganas de vivir. ¡Qué grande que eres! 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 ¡Qué grande, qué grande que eres! ¿Qué te has dicho? ¡Qué grande, qué grande que eres! ¡Qué grande, qué grande que eres! Has demostrado lo que vales. Has demostrado lo que vales. Siempre superando mi expectativa. Qué grande que eres. Es increíble. Es increíble lo que has hecho, Julia. Sí, sí. Sí, sí.